Hola gente, pues nada, estoy en un super grande y he visto esto y me ha hecho gracia porque bueno, se usan artes marciales, las típicas armas que usaban los granjeros pero que se acabó convirtiendo en un tipo de arma, la escama y me hace gracia porque en Barcelona solo lo encuentras en tiendas de artes marciales pero aquí lo venden como herramientas de huerto no, me ha hecho mucha gracia Sake Sake barato y bueno si alguna vez venís a Japón os recomiendo mucho este sake estos dos la verdad que solo he probado el dorado y acabo de encontrarme por primera vez este rojo que es un poco más caro no sé por qué, pero ya lo probaré y a ver qué tal una pasada están todos muy buenos y baratos os presento super japonés todo sushi lo más caro que hay aquí cuesta 12 euros esto cuesta 8 euros este de aquí mil y en 8 euros este que es de muy buena calidad cuesta 12 todos son de muy buena calidad están buenísimos están buenísimos y ya ves hay un montón de variedad no es solo salmón o atún sino que hay un montón de cosas distintas los cereales los cereales los cereales bueno se ven normalitos hay algunos que tienen muy buena pinta pero tampoco es tan 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 diferente de España este tiene buena pinta que este es americano y otro que tiene muy buena pinta también es este en España hay un cereales que es parecido ahora no recuerdo el nombre que es parecido pero este como que es de chocolate cuando vengo a Japón y veo los precios de aquí me deprimo porque esto cuesta un euro el mismo en España Barcelona cuesta 8 ¿por qué? esto es para hacer curry son unas pastillas de curry que las disuelves en el agua y el sabor está buenísimo y hay más hay muchas hay mucha variedad para los que os gusta la soba aquí tenéis soba 2 euros toma estas son las famosas las famosas galletas de arroz que se ven en muchos animes y bueno los que habéis visto One Piece el el almirante no sé qué aquel que siempre va con una cabra que siempre está comiendo galletas de arroz es el Ogarp no me acuerdo ahora quién es pero estas están muy buenas tienen como un poco de azúcar pero bueno que en fin que se ven en animes y y que están muy buenas estas galletas si venís a Japón no os las recomiendo cualquier tipo que probéis están todas buenas el Katsubushi esto no sé si bueno algunos ya lo conoceréis esto cuando lo pones encima de la comida caliente se mueve porque está cortado muy fino y se mueve esto es bonito rallado bonito seco rallado es pescado tiene un sabor muy bueno y aquí es muy barato caen un montón medio kilo por 10 euros bueno me lo creo un litro de salsa de soja a un puto euro es por estas cosas me deprimo cuando vengo a Japón un montón de salsas un montón de salsas yakisoa caballa ya cocinada tiene muy buena pinta más ventos más ventos más ventos todo eso también son ventos hasta petar de ventos por todas partes yo ya no digo nada dejo que la comida hable por sí mierda los helados de Japón se ven demasiado ricos hay un montón hay un montón los de té verde me encantan hay un montón de helados que en España no hay naturalmente este súper es enorme la parte de los helados es infinita esto tiene que estar muy bueno me encanta el té verde joder bueno yo no pongo no pongo qué yo no pongo yo no pongo Este en específico me gusta bastante, es como un mochi de helado, cuesta 800 centimos, vienen dos bolitas, este es otro sabor. Está guay porque tienen también, aparte de los paquetes, que vienen varios, tienen como individuales, por si solo te apetece un helado y no un paquete entero. Aunque yo me quedo con un paquete entero, no pasa nada, soy así de gordo. Vale, pues he comprado dos ventos de sushi, a 500 yen cada uno, uno para Akihirosan cuando llegue, dentro de un momento tiene el descanso de trabajo, vamos a comer 500 yen, 4 euros, todos. Todo esto, o sea, en cualquier super vas y te compras esta comida, cena, merienda, lo que quieras, fantástico, o sea, maravilloso. Increíble. Yeah. No.